Aquí andamos dando la vuelta en una cuatrimoto Con el amigo Chepe Es un autotaxi al servicio de todos nuestros visitantes Vamos por la calle Morelos Rumbo al centro Aquí vamos a dar la vuelta en la calle Juárez Es la entrada por Guadalajara Esa calle Aquí está la iglesia de Amatlán de Cañas Vamos a agarrar la calle Aldama Estamos frente a los portales de Amatlán de Cañas Agarramos un pedacito de la calle Carranza Para agarrar la calle Madero Rumbo a lo que le llaman el barrio de abajo Vamos a agarrar la calle No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Enseguida vamos a agarrar la calle Morelos. Enseguida vamos a agarrar la calle. Vamos a agarrar la calle. La calle va solo, vamos rumbo al centro. Esta calle da directamente a lo que es la plaza de la presidencia municipal. Aquí está parte de la presidencia municipal y la plaza. Vamos a agarrar la calle Emilio Carranza. Y es parte de la escuela primaria federal, una de las escuelas más viejas de Amatlán de Cañas. Vamos a agarrar la calle. Estamos frente al jardín de niños Rosaura Zapata. Y volvemos a agarrar la calle Juárez. Esta calle es la calle de la entrada de los que vienen del lado de Jalisco. Ahí se encuentra el mercado municipal. Y la fuente de la fuente que está frente al mercado. Y la fuente que está frente al mercado. Vamos saliendo por la calle Hidalgo. Vamos a agarrar la calle. ¡Vamos! ya agarramos la calle Matamoros es la salida rumbo a Tepic a Huacatlán, todo aquel lado a Huacatlán, todo aquel lado